¿Cómo andan bananeritas? Hoy te voy a mostrar rapidísimo cómo preparar unos tremendos buñuelos de banana super dulces, bien esponjosos, ideal para decorar con glacé, azúcar o lo que quieras y muy muy ricos. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Arrancamos en un bol y empezamos pelando las bananas de la receta. Miren que estoy usando bananas bastante maduras. Este es el punto ideal para usar bananas en recetas porque así están bien dulces. Las termino de pelar y ahora las voy a pisar bien con un tenedor. Acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes están en la descripción del video. Cuando termino de pisarlas, ahora agrego los huevos, el primero y el segundo. Lo empiezo a integrar un poco, agrego el azúcar, seguimos un poco más, la leche y ahora van los ingredientes secos. La harina, el polvo para hornear, importantísimo, y la sal. Ahora sí, termino de integrar bien todo esto. Más o menos me debería quedar una consistencia así. Si lo ven mucho más seco, le agrega más leche y si lo ven mucho más líquido, le agrega más harina. Me llevo todo esto, pero antes que casi casi me olvido, agrego nuez moscada. Yo voy a rallar una en el momento porque esto aporta mucho mejor aroma y sabor que esas que ya vienen molidas. Y ahora sí, lo termino de integrar y ya nos movemos a una hornalla. Prendo el fuego y pongo una ollita con aceite para freír. Espero que se caliente y con dos cucharas voy a ir agregando masa y echándola en el aceite. Venga, acá se fue al fondo sin echar muchas burbujas. Esto significa que el aceite está medio frío, así que le subí un poco el fuego. Agrego 3 o 4 buñuelitos más. Espero que se frían. Cuando ya estén un poco tostados, los voy a ir dando vuelta. Y cuando ya los tengo bien cocinados de los dos lados, los voy sacando y los voy poniendo en un papel absorbente para absorber el exceso de aceite. Y esto lo repito con el resto de la masa. Traten de que el aceite no esté demasiado caliente porque si no se van a cocinar muy rápido por afuera y por adentro van a quedar medio crudelis. Y para decorar esto lo que puedes usar es azúcar o glacé, quedan riquísimos con los dos. O si no, también tengo un video de mousse de banana que con esto queda un espectáculo. Y si te la querés jugar un poquito más y subir un sabor algo más distintivo, podés agregar cualquier bebida gasificada. Reemplazando parte de la leche, podés cambiarlo por algún vino espumante, cerveza, sidra, lo que quieras. Y hace que los buñuelos salgan mucho más esponjosos. Y listo. Cuando terminás con todos, los dejas que se esfrien un poco y ya están listos para comer. Si querés receta de buñuelos de algún sabor en particular, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.